bueno y aquí tenemos otro vídeo en la cual vamos a llegar a una planta de fábrica de cartón vamos a ir a cargar completo un viaje para la ciudad de valencia españa aquí vamos ahora vamos a coger la rotonda rotonda se llama esto aquí en españa en algunos países le llaman redondel aquí se llama rotonda y vamos a hacerla en su totalidad hasta la última salida vamos a señalizar que vamos a salir y cogemos esta que nuestra salida y la planta que está aquí a mano derecha esta planta de allí aquí es donde nosotros vamos a cargar un viaje completo para dos sitios en valencia valencia con b pequeña o con v depende del país vamos a entrar por aquí esta es la empresa y el guardia nos dirá que nos aparquemos en algún sitio voy a cargar primo mira qué bonito ves aquí tenemos un paisano nuestro de sudamérica seguro es no sé de qué país pero de sudamérica que es el que organiza de aquí los camiones cuando entra y salen ahora me aparcaré yo aquí frente a donde está este camión esas líneas amarillas son para los trailers entonces ahora aparcaré allí me iré donde el guardia y ya él me dirá por donde tengo que entrar a cargar mira que una vez que fábrica más bonita esto sí que está bien eso que vemos ahí al frente es una báscula vamos a ponernos bien vamos a hacer la maniobra bien y vamos a tirar para atrás para ir al guardia a decirle dónde vamos a decirle dónde vamos a cargar mira como se queda ahí un poco asustado a ver dónde voy a dar ya con el camión ahí está